Música Retomemos nuestra recorrida por el norte del país con los técnicos del Grupo Agroempresa Argentina. En este caso, volvamos a situarnos en el establecimiento de Salta Agro a 50 kilómetros de Las Lajitas, con el objetivo de seguir analizando el trabajo que se realiza en la zona. Estamos ubicados a 50 kilómetros de la zona de Las Lajitas, hacia el este. Estamos en un campo referente. Es una producción vista, en la cual tenemos 3.500 hectáreas agrícolas y el resto es ganadera. Bueno, en este campo puntualmente, es un campo que se dedica a la parte agrícola, exclusivamente en los cultivos de soja y maíz. Entonces, hacen algo de sorgo para picado. Solamente lo que es sorgo se hace para la parte ganadera. Toda la producción que utilizamos para dar el comer sale del campo. Tanto el sorgo, el maíz, la soja, todo lo producimos acá en el campo. Lo que se refiere a pastura, es un campo que hasta hace dos años tenía la base forrajera, era una sola especie, Gatompanic. Y bueno, a través de la relación nuestra con el encargado de campo, con Walter, y como vienen las políticas, se inclinó un poco la parte ganadera. Entonces, lotes agrícolas pasaron a ganadería y se pudo probar a otras especies para tratar de encadenar distintas curvas de producciones, distintos requerimientos, distintos hábitos de crecimiento. Y bueno, en este caso particular se probó gran marrón de catámboras. Y estamos en proceso de incorporar a otras especies. Gracias. Gracias.